Bien, hora de descargar la mierda. Por lo que hoy os traemos las 10 cosas que todos hemos hecho jugando y no somos capaces de explicar. El primer mandamiento de todo gamer, especialmente en un juego de mundo abierto, es buscar el punto más alto del mapa para después inmolarnos contra el suelo. En Assassin's Creed no siempre encontramos al caer de un salto de fe un fardo de heno. O como Trevor o cualquiera de los personajes de GTA, no hay otra salida que no sea la muerte, a no ser que contemos con paracaídas o con el jetpack. Esto también es una tendencia reincidente en muchos juegos de Spider-Man. No vamos a negar que no mole ese subidón de adrenalina cuando se nubla la cámara al descender tan rápido, o ese tirón de la red que casi sentimos cuando decidimos disparar nuestro lanzarredes en el último momento. Imagina que estás tan tranquilo en tu casa viendo la tele y de repente aparece un extraño armado hasta los dientes. Pero no quiere tu dinero o secuestrarte, sino romper cada caja, vasija, jarrón o recipiente de tu hogar que pueda contener algo de valor. Y es que sí, amigos, nadie piensa en esas pobres familias que contemplan horrorizados como un desconocido inrumpe en su casa para obtener un par de rupias o ingredientes para el pote de alquimia. Esta es una costumbre que raya a lo enfermizo y la adicción, ya que muchas veces volvemos solo por el puro gusto de volver a romper las vasijas que se han vuelto a generar, aunque ya obtuviéramos lo que ya había dentro de ellas. Esto más que una costumbre, es un acto reflejo suscitado por el miedo a causar un daño irreparable, ya sea a un NPC, al desarrollo de una misión o de todo el juego. Guardar partida es el salvoconducto de todo gamer que tiene miedo a cagarla, ya sea con un personaje con el que no quiere perder su amistad antes de un salto arriesgado o de extinguir a toda la ciudad, para ver qué pasa. Se acerque o no el verano, todo gamer siente la necesidad imperiosa de arrojarse al agua para descubrir si su personaje sabe o no nadar. Y es que descubrir si flotaremos o nos hundiremos cual peso muerto en el agua es maravilloso, incluso la prueba real y tangible de la evolución en una saga. Y si no, que le pregunten a Assassin's Creed, en cuyo primer juego no podíamos nadar y tuvimos que esperar a ser hecho auditore para poder hacerlo y realizar fantásticos asesinatos desde el agua. Admitelo, tú también tienes el síndrome de diógenes y te encanta acumular basura en tu inventario. Objetos que o bien te da pereza tirar porque los cogiste sin querer y se han ido acumulando, o bien a los que te sientes apegado sentimentalmente. Sea como sea, es un hábito y toda una realidad. Al final, sin que nos demos cuenta, llevamos dos horas de juego y más de 500 ítems acumulados. La mayor parte de ellos, chatarra, cubertería, vasos o recuerdos de nuestras víctimas. Más que una manía nuestra, esta es una costumbre de muchos desarrolladores. Una tortura china ancestral que ha sido transmitida al mundo de los videojuegos y que juega con los límites de la paciencia y tolerancia humanas. NPCs que caminan más rápido que tú, pero que corren más lento. Es decir, nunca podremos igualar nuestra velocidad de desplazamiento con la suya. Algo realmente frustrante que puede llevarnos a desear querer matar a quienes estamos escoltando. El verdadero infierno de los videojuegos. ¿Qué importa que tengas 100 balas, 20 cartuchos o toda la munición del mundo? Somos tan especialitos que si disparamos una sola vez, aunque sea sin querer, necesitamos recargar urgentemente. Si no, nos empezará a guiñar el ojo y a sudar como condenados. Y es que ordenados tal vez no lo seamos todos, pero eso de tener 99 balas en vez de 100 en el cargador nos pone muy nervioso a más de uno. La eterna duda. ¿Qué pasaría si acabo con la vida de este NPC que me cae como el culo o me mira mal pero debo aguantarle por temor a que la mitad de las misiones del juego no desaparezcan? Un clásico entre los clásicos, aunque no recomendamos hacerlo en Dark Souls. Todos llevamos un pequeño psicópata adentro. Uno con amor por la evolución de los gráficos que estudian el noble arte del desmembramiento virtual. Pero también encerramos la extraña costumbre de cebarnos y ensañarnos con los cuerpos sin vida de nuestros rivales, enemigos más odiosos o bosses que más nos han costado. Aunque lo de Red Dead Redemption 2 es otro rollo. Admítelo, si te dan la opción, prefieres sembrar el caos y si no, lo acabarás haciendo igualmente. Cuando acabes harto del sigilo y de que te pillen, reiniciar la misma misión una y otra vez, acabarás sacando el lanzallamas y mandarás todo este sigilo al... Por supuesto que existen muchas más manías, si queremos que nos dejéis las vuestras en los comentarios. Las más votadas podrían ser elegidas para una segunda parte de este vídeo, pero para ello debéis apoyar con un buen like este vídeo y suscribiros a Bandal. ¡Suscríbete al canal!